Cuba Información Ellas no temen es el título de una interesante, bella exposición que acabamos de ver en Bilbao, una exposición que ha estado en varias ciudades, en Sevilla, en Bilbao también ha pasado por Cataluña, una exposición del artista visual cubano Raúl Escobar Delgado, con quien conversamos en nuestro estudio de Cuba Información y a quien nos gustaría preguntar qué es esta exposición. Preséntanos, Ellas no temen. Bueno, te voy a hablar de ella. Ellas no temen nace a partir de cierta información sobre violencia doméstica y cosas que... Pero no pretende de ninguna forma hablar de la violencia doméstica, sino lo que pretende hablar es el paso asumido ya por la mujer. Es la mujer vista desde el punto de vista de los escalones ganados en toda esta guerra, por mantener realmente el machismo fuera de lo que es el hombre, el ser humano, la humanidad. Y la presento con... Es una exposición figurativa donde la mujer se detalla perfectamente, con todos los rasgos, dentro de un mundo que pudiéramos llamarle la maria, en vez de la patria, la matria, como hablan los indios de Mapuche y esto, este de la mama, la Pachamama. Y dentro de toda esta vorágene quizás vemos algunos rasgos de que pueden ser el hombre, pero el hombre está visto como un dinosaurio, como una especie de abstracción. Y quería siempre tener eso en cuenta, ¿no? Cómo es que la mujer se va viendo ya y el hombre, ese tipo de hombre, porque bueno, yo no me considero de esos animalitos. Yo, aunque nacemos machistas todos, porque la sociedad es machista, pero bueno, vamos aprendiendo a dejar atrás todos esos arraigos malos. Y entonces es eso también, es el paso asumido, cómo es que la mujer ha ganado y va ganando y esperemos todo de que salga adelante, ¿no? Y que pueda salir. Y también quería hablar un poco de cómo es que la sociedad entonces a veces construye a la mujer. Hay algo de eso también en la exposición y con un cuadro que se desborda en ese sentido que se llama la cultura asumida, ¿entiendes? Esto va un poco de que los imperios mandan cánones específicos, ¿entiendes? A cómo debes vestirte, cómo debes actuar, cómo debes... Bueno, yo en el imperio estaba bañado todo de religión y de todo lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, es eso. De ahí va la obra, más o menos. Y me satisfizo mucho a poderlo hacer. Y empezó muy... Empezó desde el 2010. Empiezo a hacer estos cuadros que los hacía. Los hacía entre col y col. Uno va haciendo otras cosas, va haciendo otras cosas. Y tuve la suerte de que mi pareja, sí, los unió a todos en un solo proyecto. Y bueno, he tenido la posibilidad entonces de enseñarlos aquí. Esta exposición, que se ha convertido ya en itinerante, que además va a ir a nuevos lugares, llega a Andalucía, a Sevilla, digamos de la mano de una organización solidaria, en un intercambio cultural. Cuéntanos un poco esto. Bueno, hay una ONG que se llama Solidaridad Internacional Andalucía, que hace 24 años, o quizás más, pero bueno, yo la conozco, hace uno... Hace trabajo de cooperación con Guanabacoa, que es el lugar donde vivo yo en La Habana, que pertenece a Ciudad de Habana, pero bueno, tiene aires de campo, es otra cosa. No sé si has conocido, o no sé, Guanabacoa. Con mucha santería. Con mucha santería. Lo han convertido en un pueblo embrujado, ¿no? Pero bueno, esta ONG que trabaja aquí, en estos momentos, hace un trabajo de intercambio cultural. Ellos llevan artistas, te digo que ahí ha estado dando conferencias hasta Cristina Hoyos, ¿no? Esta bailarina andaluza. Y entonces yo presenté el proyecto este, porque ellos estaban buscando proyectos, y tuve la suerte de poder mandarlo aquí. Se expuso en la sede de Solidaridad Internacional, en Sevilla, y después tuve la oportunidad de pasarla, gracias a Amistad, para que se moviera. Y así la pusimos en Creichel, en Tarragona, y ahora estamos en Bilbao, que creo que de aquí ya, bueno, vamos a parar, porque estoy hasta cansado. Hablanos un poquito de tu obra, de tu obra anterior, que es una obra, me decías, que tiene rasgos civiles, temáticas humanistas, cuéntanos un poquito. Claro, mi obra siempre ha estado en ese margen, ¿no? De lo humanista, no de... Entre lo humanista está lo político, pero no dentro de lo político así como otros artistas cubanos, que siempre van a hablarte del éxodo, hablarte de, entiendes, de los problemas económicos. Yo a veces, yo lo que trato es de hablar de cosas del alma dentro del humano. Eso me complace mucho, ¿no? Poder hablar no solamente de sentimientos sociales, sino de sentimientos humanos. Y he ido trabajando también, los soportes míos son muy disímiles. Yo creo que hace mucho tiempo que no trabajo sobre lienzo natural. Porque esto, si te fijaste en esta exposición, es en yute, con mucha materia, y me complace. Pero también he trabajado mucho sobre cartones manufacturados, hechos con hojas del patio de mi casa, y pintado con tierra y carbón. Y me encantaría que vieras esas cosas, voy a hacer que lleguen a ti. No sé. Creo que me divorcié del lienzo por el problema de todo aquello que se impone para que sea consumible. La primera vez que yo salgo del extranjero, yo vine aquí a exponer a España. Y yo no iba a venir a bailar a Casa del Trompo, a traer estas telas preparadas, porque es que yo dije, no, es que así no van a saber quién soy yo, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, existen muchos cánones que si no pintas con pintura de tal marca, no voy a decir las marcas, o de tal marca, o si el lienzo no es preparado de fábrica, entonces no viene un marchante y no te compran obra, ¿no? Por eso yo dije, voy a dejar todo eso atrás porque al final decir es la mejor forma de, ¿entiendes?, para un artista y no voy a estar cayendo en las trampas que te impone el imperio en ese sentido. Y digo el imperio porque es así, es un problema de mercado. Cuando hablamos de mercado, hablamos de eso, no podemos hablar de otra forma. Antes de que llegue el ferry es el título de una película que veremos, espero que dentro de no mucho, en la que tú has tenido una participación, bueno, tanta participación que eres uno de los co-directores de esta película. Háblanos un poco de ella. Bueno, te hablo que... Yo, vamos un poquito más atrás, yo empiezo en el audiovisual porque conozco un grupo de jóvenes artistas cubanos, todos graduados de ELISA, que están haciendo arte con los nuevos medios, ¿no? Ya tenemos al alcance de la computadora, con una cámara puedes filmar, edita, y podría estar en galería obras que, mucho más interesantes a veces que cuadros en la pared. En la pintura es muy difícil decir cosas ya porque estamos viviendo desde el siglo XXI. Pero siempre los videoartes que he hecho han tenido mucho de cine y siempre terminaban, no, pero es que eso es muy... eso tiene mucho guión, eso, eso, y me costaba. Y así mismo, bueno, empecé a hacer mis primeros videos amateur, hice un mediometraje amateur, así, y después tuve la dicha de conocer a un asturiano y a un artista del audiovisual cubano que se llama Vladimir García, el cubano, y Juan Caunedo, el asturiano. Juan Caunedo es residente en Cuba, vive allí, tiene un hijo y una familia hecha, pero se mudó para Guanabacoa y ya, nos juntamos, empezamos a escribir los guiones de cuentos, de cuentos porque la película son muchos cuentos y un documental pero un poco falsos documentales o un reality show a determinados personajes que conocemos, ¿no? dentro de la Cuba. pero eran cuentos de que no queríamos hablar como todo el cine cubano se desborda y la miseria que hay en el país, todo el mundo sabe los problemas económicos que tiene Cuba para seguir diciendo, hablando de eso y es un poco el documental de la era del reggaetón y de la locura de vivir dentro de ese mundillo, ¿ya entiendes? en la vorágine esa del reggaetón y las paladares nacientes, las cosas así y empezamos a escribir estos cuentos, eran al principio eran 9, 10, eran más, eran como 12 cuentos que en la película, claro, se quedaron 8 finalmente, 8 con 2 o 3 documentales e hicimos un puzzle, la separamos todo en trozos así para que, para que se sintiera eso, ¿no? porque vivir en Cuba es fuerte, no es una cosa suave, a mí me encanta vivir en Cuba y creo que es el lugar para lanzarse y crear, para mí es el mejor lugar del mundo para hacer esas cosas, mis hijos viven allí, pero para el turista que nunca ha ido y sobre todo que viene aquí del tercer mundo que parece que todo está aquí, cuando llega allí el choque es fuerte, es muy fuerte y entonces hicimos un puzzle con todo eso, pero bueno, hicimos un puzzle, la película empieza porque hicimos los cuentos de esto, lo presentamos al World Cinema de Anterdam que tiene un canal ahí de protección a artistas cubanos del cine que se llama Go Cuba y cogimos el premio, cogimos un premio con un dinerillo que nos dio para llenarnos de ganas para poder hacerla y así fuimos presentando, presentando hasta que ha salido esta película que ya ahora mismo hay una distribuidora que la va a destruir la película, se llama Antes que llegue el ferry porque todo empieza en los momentos en que el presidente de los Estados Unidos va a Cuba y parece que las relaciones norteamericanas y cubanas van a establecerse, ¿no? Algo que de momento tú, yo dije, bueno, esto es lo más grande que puede haber pasado porque yo que nací en el 66 y que la última vez que un presidente visitó Cuba fue en los años de la Pseudo República, imagínate que podía ser el acontecimiento, ¿no? Y siempre, bueno, ahora vendrán los ferries de Miami o de Estados Unidos como venían, ¿no? O de Tampa, yo no sé dónde venían los ferries antes pero venían, de la Florida, vendrán de nuevo y entonces le pusimos el título ese porque era un retrato de la Cuba antes que llegue el ferry. Bueno, el ferry parece que se cayó de nuevo, habrá que esperar 8 o 10 años más para ver si viene, ¿no? Por ahí es que va la cosa.